Hey bro, cabrón, tengo dentro bronca, tú pon ritmo, yo con oírlo lleno la hoja Le digo al sol sal, les igual son van, ya son man, saco un nuevo parto por la boca y parto Las cosas nos van bien porque funcionan, si olvidamos las que no se solucionan En días como hoy me siento repleto, pero siempre que las cosas van bien empeoran y afloran afuera Llega la hora en que la guerra sola extrema el valor, el peor rival es tu persona Quien dirige tus miedos y te los lanza y en cuanto esto se abalanza Cientos de ceros sobre la balanza te mandan al suelo, se cierra el hielo Sin alas no vuelas, mira la mierda pegada en tu suela, raspa una acera y tendrás tapa nueva Al final la calma va tras la tormenta, tú prueba, pruebo bajo la alerta Salgo por la puerta de Miqueo y veo aquella mierda, ayer la pisé Un tozo de hierba pensé, y hoy desperté con el buen pie, por eso la esquivé Hay tantas cosas que no se, quiero conocerlas, no se La salud será lo último que pierdas, ni la esperanza, ni las llaves de casa duran No se, al final uno pierde hasta la pose La atmósfera no será cómoda como una cojera, escoges la puerta mala y apuestas mal a la primera La vida va disfrazada de virgen y es una puta ramera, se rumorea que Dios es un chulo Y el papa un camello cualquiera, así que quien quiera que venga que quiera Guerra topará con mi rap el arma que he entrenado desde bajo tierra Para mi alma en pena solo buen rap, quizás saca positividad Y dad, y dad más, llegará algo, a cambio se llamará paz Quizás sin más sea la mitad, lo que queda si gastas, la que falta El vaso a medio llenar es agua y el agua eres tú Tú te comportas igual que el agua, fluyes o te estancas Man, bro, ya subo el pitch y te explico el ridin Entre el blanco y el negro solo ves gris y hay un arco iris No soy un hippie, viví en la montaña sin un puto trippy Y dicen que la vida es cuesta arriba, según se mira